Hola, soy Linda Castañeda y en este vídeo quería hablar con vosotros sobre pequeñas ideas acerca de cómo diseñar presentaciones visuales. En otro vídeo hemos visto, en otro vídeo hemos hablado de cómo diseñar o preparar una presentación oral. Pero cuando queremos que una presentación visual nos acompañe, una presentación visual es esto, nos acompañe en una presentación oral, pues tendremos que tener en cuenta una serie de cuestiones que son básicas. Como dice Seth Godin, cuanto más personas conozcan tu idea, más poderosa tu idea será. Pero para que esas personas conozcan bien tu idea, tu idea tiene que estar bien comunicada. Y estamos hablando de que hay presentaciones que son horribles, seguro que habéis visto más de una y más de dos y habéis sido víctimas de terribles presentaciones. Que no sean las vuestras, vamos a intentar que no lo sean, que no sean las nuestras. Durante toda esta presentación, las diapositivas que iréis viendo, sobre todo las de ejemplo, son presentaciones mías, que he utilizado yo antes. Todos hemos tenido un pasado y hemos hecho presentaciones horribles, así que no os preocupéis. Aprended de vuestros errores como yo intento aprender de los míos. En general tendríamos que decir primero que todo que el diseño sí importa. No es una cuestión baladí. No se trata de hacer presentaciones bonitas o feas. Se trata de hacer presentaciones que nos transmitan lo que tienen que transmitir y que nos den las ideas clave. Las ideas que queremos transmitir a la gente. Para ello vamos a hablar de ideas acerca del diseño de presentaciones, no de la decoración. Si en algún momento os planteáis incluir o no incluir una cosa para decorar la presentación, plantead que no es necesaria. Luego no la incluyáis. Lo más importante es el diseño, no la decoración. También os decía en otro vídeo que, por Dios, lo mejor para leer siempre es un buen libro. Así que no intentéis poner en una presentación todo lo que vuestra audiencia tendrá que leer. Porque entonces no os oirán sencillamente. Y tened en cuenta que es muy diferente hacer una presentación cuando yo la voy a acompañar con todo mi discurso, a cuando la voy a dejar en una herramienta en red, por ejemplo en Slideshare, la voy a dejar para que mis alumnos la revisen solos. Con lo cual el tipo de imágenes, el tipo de organización, el tipo de estructura que le voy a dar es distinta. Habrá que pensar de forma distinta. Pero bueno, aquí vamos a hablar de presentaciones sobre todo que van acompañadas de un orador, como este caso. Lo que tenéis que tener en cuenta, y es muy importante, es que tendréis que diseñar para toda vuestra audiencia, incluido el de la última fila. No sé si sois conscientes de cómo se ve una presentación desde la última fila. En la última fila no os veis. Es decir, el presentador no se ve, se escucha, pero no se ve. Con lo cual, para el de la última fila, esta presentación es más crucial que para nadie. Porque será la que le dé los detalles de la presentación. Hablemos un poco de las diapositivas. Las diapositivas en una presentación empiezan a organizarse cuando tenemos ya un guión, una estructura de la presentación oral. Cuando tenemos ese guión, lo mejor que podemos hacer es crear lo que se llama en televisión o en publicidad un storyboard. En el storyboard podemos poner las ideas principales y entonces ir poniendo las imágenes o las evidencias que nos van a ayudar a organizar esas ideas principales. Y si de un storyboard pasamos a usar estos papelitos autoadhesivos, nos pueden dar mucha más flexibilidad a la hora de estructurar esa presentación visual. Recordad, una diapositiva es texto e imágenes. Imágenes fijas o en movimiento, siempre de mucha calidad. Una imagen vale más que mil palabras, pero una imagen con un buen texto supone una imagen muchísimo más poderosa que llegará mejor a vuestra audiencia. Otro básico, demasiada información sobre carga cognitiva. Si hay mucha información en una diapositiva, lo más normal es que vuestra audiencia obvie tanto la información que está en la diapositiva como lo que vosotros les estáis contando. Intentando en alguno de los dos lados llegar, no llegarán a ninguna de las dos. Una idea por diapositiva. Es un básico, son gratis. Recordad, en este caso son gratis. Entonces, una idea por diapositiva, ya las pasaréis. En cuanto al texto, ¿cuánto? El mínimo imprescindible. Lo demás ya lo diréis vosotros, no os preocupéis. Recordad que cuando se hace esto y se lee, lo normal no es que mi discurso y la presentación se sumen o se multiplicen, tengan un efecto multiplicador. Muy al contrario, el efecto que surten en la audiencia es un efecto de eliminación. Cuando yo leo la diapositiva, la audiencia desconecta totalmente. Así que si solo tenéis la oportunidad, necesitáis poner una lista, como en este caso, de pasos para hacer una presentación, pues enmascaradla. Enmascaradla con elementos multimedia que le den sentido y que ayuden a reforzar lo que queréis decir. ¿Qué tamaño para el texto? Pues un tamaño que en un organizador de diapositivas como este os permita leer. Si no lo podéis leer, seguramente es muy pequeño. Es muy pequeño también para vuestra audiencia. ¿Qué tipo de letra podemos usar? Principalmente letras sans serif. ¿A qué me refiero con la letra sans serif? Si os fijáis, la letra sans serif es aquella que no tiene en las esquinas, no tiene adornos en las esquinas. A eso se le llama el serif. A los adornos en las esquinas, a los palicos en las esquinas. Entonces hablamos de puentes sans serif. Pues hay muchísimas. La Verdana, la Century Gothic, la Rial, la Calibri. Son clásicos de sans serif. Evitad la letra Comic Sans. Y por favor, usad letras estándar. Que no os llevéis una desagradable sorpresa. Mirad, en este caso, yo me he bajado una fuente súper chula que he encontrado en internet. Me la he bajado, la he instalado en mi ordenador y he puesto una letra que parecía la de la Coca-Cola. Me encantaba. Pero al llegar aquí, resulta que en este ordenador no está instalada y ahí pone desagradables sorpresas con una letra que no es estándar. Nunca más de dos tipos de letra. Y siempre justificando que le cambie la dirección o los colores. Si quiero cambiarle, es que sea porque agrega significado. En cuanto a los colores, los colores no están ahí para adornar, como os decía antes. Se trata de iluminar con el color la esencia de lo que queréis decir. ¿Para qué vamos a usar el color? Pues lo podemos usar para subtitular una imagen o para mostrar el flujo que va a seguir un proceso determinado. En esta diapositiva, como veréis, lo que sobra es letra. Efectivamente, sobra mucha letra. O para poner el énfasis en uno de los conceptos que estamos trabajando. O para crear una atmósfera en vuestra diapositiva. Y cuando usemos, pensemos en los fondos. Mejor no fondos abigarrados. Desde luego, siempre son una mala idea. Porque distraen. No aportan nada. Por mucho que nos parezca muy bonita la imagen, no aportan nada. Y desde luego, siempre evitad las plantillas predeterminadas. Porque las plantillas deciden qué es lo más importante y cómo tienes tú que estructurar la información. Lo mejor es que eso lo decidas tú. Que decidas cómo quieres estructurar la información y cómo lo vas a hacer. ¿Cómo combinamos el color? Créanme, las mujeres de esto sabemos un montón, pero es un lío. Pero bueno, para tener algunas pistas. Esto es una herramienta básica. Es un círculo cromático, una rueda del color. En esta rueda del color, si os fijáis, podemos encontrar varias combinaciones que funcionan siempre. Tenemos las combinaciones monocromáticas, que se trata del mismo color en diferentes gamas. Por ejemplo, en esta diapositiva. O las combinaciones de colores análogos. Que son combinaciones de colores que están uno al lado del otro en la rueda del color y en sus diferentes gamas. Como es este caso. Y también tenemos probablemente las que son más atrevidas. Que son las de los colores complementarios. Que en este caso siempre funcionan. Dan muy buen resultado para mostrar datos, para mostrar informaciones muy relevantes. Este es otro caso de colores complementarios. El rojo y el verde, típica combinación que conocemos ya. Y también está la posibilidad de hacerla en blanco y negro y poner un énfasis de color para algo muy muy concreto. Pues queremos usar algo para enfatizarlo. Pero desde luego, hay una norma básica. Usar mal el color es bastante peor que no usar color. Entonces, tomemos una buena decisión antes de todo. En cuanto a las imágenes, es importante que usemos imágenes con fuerza. Imágenes que digan cosas. Imágenes que nos transmitan cosas. Imágenes que nos inspiren o nos lleven a pensamientos concretos que refuercen el mensaje que queremos dar. Personificando las ideas. Incluyendo personas. Cuantas más personas haciendo cosas estén en esas imágenes, más cercana será la idea a nuestra audiencia. Este es el caso de estas diapositivas. Y también usar metáforas visuales. Metáforas de comunicación. De poner en común. De modelos de análisis en torno a mapas. O mapas de análisis. Y utilizar objetos que nos sugieran cosas. Esta, por ejemplo, yo la uso mucho para todo lo que es contagio. Porque ¿qué se contagia más que el fuego de una cerilla? O metáforas visuales sobre el camino para hablar de metodologías. Y siempre expresar con gráficos, pero con el mínimo de datos posible. Imágenes siempre. Con calidad y con permiso. Las imágenes de poca calidad distraen a quien las está viendo. Y las imágenes pequeñas le quitan fuerza a nuestra diapositiva. Siempre es mejor trabajar con una imagen a tamaño completo. O al tamaño más completo que nos permita el formato de nuestra presentación. Y siempre imágenes con permiso. Que podemos después disponer de nuestro trabajo para hacer lo que queramos. Para subirlo a internet, para dejarlo a disposición de nuestros alumnos. Imágenes con licencia. Que podemos sacar de diversos sitios en diversas... Hay diversas fuentes en internet que nos permiten tener imágenes gratis con licencia para utilizar. Siempre teniendo en cuenta que hay que citar la fuente de nuestras imágenes. O usar vuestras propias fotos. Os aseguro que en esta presentación hay unas cuantas fotos mías y otras de otra gente de mi familia o cercanas. No uséis imágenes prediseñadas. Los clip art y las imágenes prediseñadas son un invento de los años 80 que nos vino muy bien cuando teníamos muy poca calidad de imagen disponible. Pero hoy en día resultan antiguos y además distraen. Y por Dios, no a los gifs animados. Los gifs animados suelen solo distraer y suelen solo ser un elemento de decoración. En la unión de ambos, imágenes y texto, intentar guiar la mirada de la audiencia. Si nuestros protagonistas de la imagen están mirando hacia aquí, lo normal es que el texto también esté a este lado, donde ellos nos toman. Y además que el texto esté en un espacio en blanco de la propia imagen, que lo integremos dentro de la imagen. Solo cuando tengamos todo esto listo y sepamos todo lo que tenemos claro, entonces nos acercamos a nuestro computador. Cogemos nuestra computadora y decidimos cómo lo vamos a hacer. ¿Con qué herramienta lo queréis hacer? Que yo lo quiero hacer con PowerPoint, que yo lo quiero hacer con Keynote, ¿no? Que yo lo quiero hacer con OpenOffice o con Prezi. Con lo que queráis. Pero recordad, siempre lo más importante es que tenéis las ideas claras. Las ideas claras y que vuestra cabeza sea quien mande en el proceso de crear una buena presentación visual. ¡Suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!